La Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos prepararon el camino para el movimiento del advenimiento y para la proclamación del Evangelio Eterno. Vemos ahí un diagrama que sintetiza cómo esos tres eventos incidieron en la preparación de América para el movimiento del segundo advenimiento. Ahí podéis ver a algunas de las personas que formaron parte de ese movimiento. Miller desde luego fue el principal, pero también están Bates, Andrews y otros. Escuchemos esta cita de Ellen White. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que la cita aborda dos asuntos, nuestra historia y nuestro mensaje, y ambos transcurren unidos desde 1844 a 1888. En 1852, Ellen White comenzó a escribir su primera carta conteniendo mensajes a la Iglesia de la Odisea. Y en 1855, tanto ella como Jaime White afirmaron que la Iglesia de la Odisea aplicaba a los adventistas del séptimo día, aunque en aquel momento aún no estábamos establecidos como iglesia. Esto fue todo un terremoto en nuestro movimiento, porque ellos pensaban que eran Filadelfia, pero Filadelfia corresponde al movimiento Millerita, que fue hasta 1844. Así que fue muy duro para los adventistas del séptimo día admitir que ellos eran la Odisea. Se resistían a creerlo. Pero el admitirlo los llevó a un reavivamiento. Ahí podéis ver en pantalla cómo fue en 1855, cuando Jaime White escribió en el Review and Herald que éramos la Odisea. En 1859, Ellen White dice que ellos esperaban que el fuerte pregón hubiese tenido lugar por entonces. Puede leerse en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas de la 186 a la 1889. La cita dice así, casi todos creían que este mensaje, se refiere al mensaje a los laodicenses, concluiría con el fuerte pregón del tercer ángel. Y eso lo escribió en 1859. Así que podemos pensar que el Señor podría haber venido antes incluso de que estableciésemos la Iglesia como institución. Eso no sucedió. Pero sí hay algo que sucedió fuera del adventismo. Yo lo llamo el revivamiento del millón de almas y comenzó en la ciudad de Nueva York. Empezó con tres hombres que acabaron siendo 50.000 que oraban diariamente. Había 10.000 conversiones por semana y en marzo de 1858, en un periodo de un año, sumaban un millón de conversiones en Norteamérica. En 1857 había habido una crisis financiera y un hombre fue un día a una iglesia en la calle Fulton y le pidió al pastor si podía abrir la iglesia a mediodía para orar. Empezaron convocándose tres hombres una vez por semana, pero pronto se fueron juntando otros. Y aquel reavivamiento fue extendiéndose a Filadelfia, Boston y otras ciudades de los Estados Unidos. Fue un movimiento impresionante. Hasta los periódicos seculares escribieron sobre ello por cómo, silenciosamente, avanzaba por todos lados hasta que más de un millón de personas se adhirieron a las iglesias. Ahora, en este movimiento no hubo predicaciones. Todo fue estudios bíblicos y oración. Y los historiadores no entienden qué fue lo que estaba sucediendo y cómo comenzó, ni por qué luego terminó. Sin embargo, Ellen White nos indica claramente qué es lo que estaba sucediendo. Se enviaron ángeles en todas direcciones para preparar los corazones de los incrédulos para la verdad. La causa de Dios comenzó a crecer y su pueblo entendió la posición que ocupaba. Si se hubiera prestado plena atención al consejo del testigo fiel, Dios habría obrado con gran poder en favor de su pueblo. Está diciendo que habría llegado el fuerte pregón, que no es sino la preparación para la venida de Cristo. Pero no sucedió. Y porque no sucedió, sí hubo una obra que aconteció fuera de nuestras filas. Pero si nosotros hubiésemos escuchado, Cristo habría acabado viniendo. El espíritu de profecía deja bien claro que Dios estaba intentando preparar a su pueblo para ello. En 1863 quedó establecida la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en ese mismo año hubo un movimiento llamado Movimiento Nacional de la Reforma que comenzó en Xenia, Ohio. Ellos intentaban promover leyes dominicales, comenzándose a gestar así lo que acabó aflorando en 1888. Ahora, antes de que eso sucediese, E.J. Wagoner tuvo una experiencia especial durante una reunión campestre. Ellen White estaba predicando, aunque él dijo no recordar sobre qué. Y él vio una imagen de Cristo muriendo por él. Y se convirtió durante aquella reunión. Volveremos a ello después. En 1887 hubo un conflicto entre el Science of the Times, cuyos editores asociados eran John C. Wagoner, y el Review and Herald, cuyo editor era Uriah Smith. Jones y Wagoner comenzaron a presentar conceptos del Libro de Gálatas. En concreto defendieron que la ley señalada en Gálatas 3.24 era la ley moral por encima de la ceremonial. Butler, presidente de la Conferencia General, y Uriah Smith reaccionaron en contra. Hay un recopilatorio de todas las citas de Ellen White relacionadas con 1888, llamado Materiales de 1888. Tiene cuatro volúmenes, y todo el contenido guarda relación con 1888. Se publicó en 1988, en el centenario de 1888. Pues bien, la primera carta incluida en el libro fue escrita a John C. Wagoner, y en ella Ellen White les reprendió. Les dijo que no debían agitar el ambiente, pues el Science of the Times y el Review and Herald estaban continuamente respondiéndose mutuamente. Ahora, Ellen White, cuando reprendía a una persona o a una iglesia, tenía por costumbre informar al liderazgo de la iglesia. Así que envió una copia de esa carta a Butler y a Smith, y ellos la interpretaron como que ella estaba de su parte, y actuaron en consecuencia. Butler se puso muy incisivo. Escribió un libro llamado La Ley en el Libro de Gálatas, donde defendía que el hallo de Gálatas 3.24 era la ley ceremonial. Y Wagoner le escribió una carta en la que, punto por punto, le desmontó sus argumentos. El ambiente estaba muy caldeado. Ellen White reprendió ahora a Butler y Smith por lo que habían hecho, indicando que habían concedido a Wagoner el derecho a responder. Así que este ambiente de confrontación es el que conforma los antecedentes que condujeron a 1888. Pero en mayo de 1888, antes de la reunión de Minneapolis, apareció el proyecto de ley dominical del senador Blair. Recordemos que el movimiento de reforma nacional había comenzado en 1863, y después fue tomando inercia. Se le unió la Sociedad de la Temperancia y también muchas iglesias guardadoras del domingo, con el argumento de que una nación cristiana había de tener un día de adoración cristiano. Por supuesto, los adventistas no estaban en esa línea. Esto fue lo que manifestó ese grupo que quería promover la ley dominical. Necesitamos una ley sabática, referida al domingo, que obligue a gobierno y corporaciones, así como al individuo. Esto fue escrito en 1884, y el 21 de mayo de 1888, el senador Blair de New Hampshire presentó el proyecto de ley dominical. Con ella quería promoverse lo presuntamente sagrado del domingo. Ese proyecto de ley, presentado por el senador Blair en la primera sesión del quincuagésimo congreso, comenzaba con la siguiente introducción. Un proyecto de ley para asegurar para la gente el disfrute como día de reposo del primer día de la semana, comúnmente conocido como día del Señor, y para promover su observancia como día de adoración religiosa. Después de eso, venían seis secciones siguiendo a esa introducción. Y en diciembre sucedió lo que sigue sucediendo hoy en día, después de volver de vacaciones. Intentan concluir rápidamente lo que habían comenzado. En la sesión del 13 de diciembre de 1888, cambiaron la palabra promover por proteger. La ley que ahora se pretendía pasaba a ser más agresiva. Podéis leer en pantalla cómo se convocó la segunda sesión del quincuagésimo congreso y cómo se intentó implementar la ley con carácter de urgencia. La señora Beitham, de la Unión de la Temperancia Cristiana de las Mujeres, solicitó la siguiente nueva redacción en el proyecto de ley. Un proyecto de ley para asegurar para la gente el disfrute como día de reposo del día del Señor, comúnmente conocido como domingo, y para proteger su observancia como día de adoración religiosa. Pero entre estas dos sesiones del Congreso, algo sucedió en Mineápolis, Minnesota. El mensaje de 1888 vio la luz. La conferencia general fue convocada en Mineápolis. Esta es una imagen de grupo de la iglesia donde se reunieron los 97 o 98 delegados convocados. Ahora, algo llamado el Instituto de la Conferencia General precedía a la reunión en sí, y en él, Jones y Wagoner estuvieron ya presentando algunos conceptos. Después comenzaría la conferencia general el 17 de octubre, la cual se prolongó hasta el 4 de noviembre. Leamos lo que Ellen White nos dice que sucedió en Mineápolis. El tiempo de prueba está justo delante de nosotros. Ahí se refiere a la ley dominical. Pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Volveremos a la cita más tarde. Hasta aquí nos habla del fuerte pregón, el cual serviría para prepararse para ese tiempo de prueba que vendría mediante la ley dominical. Pero lo que nos dice muy claramente es que el fuerte pregón comenzó en la Asamblea de Mineápolis. Ahora, eso no fue muy aceptado. Incluso W. W. Prescott se opuso inicialmente, si bien cambiaría de opinión más tarde para convertirse en un firme abanderado del mensaje. Podemos ver aquí sendas fotografías de Jones y Wagoner a sus treinta y tantos años. Ellos fueron los mensajeros del momento, aunque probablemente no eran conscientes de que era Dios quien los estaba dirigiendo. Escuchemos parte del propio testimonio de Wagoner acerca de su conversión. Muchos años atrás, una tarde sombría y lluviosa, el que escribe estaba sentado en una tienda, en la que una sierva del Señor estaba presentando el Evangelio de su gracia. Esa era Ellen White. No recuerdo ni una palabra del texto o textos usados, ni de lo hablado por la oradora, y nunca fui consciente de haber oído ni una sola palabra. Pero, a mitad del sermón, tuve una experiencia que fue el punto de inflexión de mi vida. De repente brilló una luz a mi alrededor, y la tienda se iluminó como si el propio sol estuviera brillando allí. Vi a Cristo crucificado por mí, y me fue revelado por primera vez en mi vida el hecho de que Dios me amaba, y de que Cristo se entregó personalmente por mí. Todo fue por mí. Si pudiera describir mis sentimientos, no serían entendidos por quienes no hayan tenido una experiencia similar, y para los tales, ninguna explicación es necesaria. La cita la encontramos en el libro de Wagoner, El Pacto Eterno, escrito en 1900. El libro lo comenzó en Estados Unidos, pero la mayor parte la escribió en Inglaterra, a donde fue enviado como director de la revista La Verdad Presente. El Pacto Eterno recorre toda la historia bíblica desde el Edén hasta el comienzo del pueblo hebreo. Volveré ahora a la cita de Ellen White. El tiempo de prueba está justo delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. Y esto lo dice en clara alusión al capítulo 18 de Apocalipsis, que comienza hablando de ese ángel descendiendo con gran poder. Después, el versículo 2 dice que ha caído Babilonia, y el 4 dice, salid de ella, pueblo mío. Y eso es el fuerte pregón, un llamado a gente de todo sistema a salir de él. Pero como el fuerte pregón fue resistido e incluso rechazado, Dios tuvo que detener el movimiento de la ley dominical. Tuvo que detener ese proyecto de ley que se habría convertido en ley. Ahora, hemos hablado de la sociedad de la temperancia. Ellen White y varios adventistas más también pertenecieron a ella. Pero se salieron cuando comenzó a promover la ley dominical. En cualquier caso, dado que el pueblo de Dios no se estaba preparando para la venida de Cristo, esa ley tenía que detenerse. Así que A.T. Jones, nuestro director de libertad religiosa en aquel momento, fue enviado a Washington a refutar el proyecto de ley Blair. Los bautistas del séptimo día también estuvieron representados allí, pero ellos llegaron a un acuerdo al aceptárseles el siguiente añadido a la sección 7 de la ley. Cualquier persona que pueda probar que, habitual y conscientemente, se ha abstenido de trabajar en sábado por considerarlo el día de reposo, estará exenta de las sanciones derivadas de esta ley, siempre que no haya interferido con los derechos de otros para hacer del domingo un día de descanso y de adoración. Ahora, además de los bautistas del séptimo día, hubo también políticos que apoyaban la idea de una excepción para adventistas y bautistas del séptimo día. Pero esto habría sido muy peligroso, así que Jones se opuso completamente a la idea de excepción. En su libro Las dos repúblicas, donde compara Roma y los Estados Unidos, aparece una copia de la transcripción del proceso que tuvo lugar en Washington, D.C. En la página 849 podemos leer lo que Jones pensaba de lo que implicaba la idea de excepción tal y como la plantearon sus defensores para el proyecto de ley dominical. Dice así, Si la ley es justa, no puede haber excepción justa. Si la ley es correcta, la excepción es errónea. Y si la excepción es correcta, entonces la ley es errónea. Por tanto, su ofrecimiento y defensa de excepción es una abierta confesión de que la ley es injusta y de que, bajo esa ley sin excepción, la gente no tendría una protección equitativa. Sin embargo, aun siendo esto verdad, la excepción no es ni ofrecida ni defendida por principios, sino únicamente por política. Los bautistas del séptimo día disponían de cinco minutos para argumentar, al igual que Jones en un principio. Pero como los bautistas del séptimo día tan solo reclamaban la excepción, ellos cedieron su tiempo restante a Jones. Jones no llevaba nada escrito, todo lo llevaba en la cabeza y su exposición fue tan poderosa que el senador Blair le solicitó que volviera por la tarde. Y así lo hizo. Y esta vez sí llevó consigo información escrita y punto por punto expuso los defectos del proyecto de ley. Y convenció al senador Blair de retirar el proyecto de ley. Las facciones religiosas que lo impulsaban quedaron estupefactas. Leamos lo que Ellen White dijo sobre todo esto. Si los hermanos en todas las iglesias se diesen cuenta del asombroso significado de los movimientos que se están llevando a cabo ahora en lo referente a las enmiendas religiosas, si hubieran discernido en estos movimientos el pleno y directo cumplimiento de la profecía que los llama a despertar y responder a las exigencias de la crisis, no estarían ahora en tan grande estupor y en un sueño semejante al de la muerte. La cita está en la página 719 del tomo 5 de los testimonios. Está escrita en 1889, justo en medio de esta crisis. Leeremos otra cita de ella. Debemos mostrar al mundo que, en los eventos que están teniendo lugar ahora en conexión con el movimiento de reforma nacional, identificamos el cumplimiento de la profecía. Lo que durante los últimos 30 o 40 años hemos proclamado que vendría, ahora está aquí. Y la trompeta de todo centinela sobre los muros de Sion debería dar la alarma. Esto está escrito en enero de 1889, justo después de la reunión de Minneapolis. Pero muchos no identificaron esto con el cumplimiento de la profecía, pues estaban enzarzados en el debate que surgió de 1888 e incluso de antes. Ahora, el 18 de febrero de 1890 hubo una audiencia sobre un nuevo proyecto de ley, el Breckenridge. Breckenridge era un representante de Kentucky y presentó un proyecto de ley que pretendía evitar que alguien fuese obligado a trabajar en domingo dentro del distrito de Columbia. Jones vio lo que estaba sucediendo y cayó con todo también sobre este asunto. Jones era el portavoz de los adventistas del séptimo día y su testimonio fue tan poderoso que los políticos fueron a él tras la audiencia para darle un apretón de manos. Le agradecieron por lo que había expuesto, por su lógica y por su razonamiento. Le creyeron y el proyecto de ley fue retirado. Y las personas que habían estado promoviendo el proyecto de ley salieron a hurtadillas. Recordaba un poco a cosas sucedidas con Jesús. Comenzaban a argumentar contra él, pero él tomaba sus propios argumentos, se los presentaba y ellos tenían que dispersarse porque no les quedaba argumento alguno. Yo creo que algo así es lo que sucedió allí. Los adventistas del séptimo día argumentaron que el proyecto de ley era engañoso, pues nadie estaba siendo obligado a trabajar en domingo. El verdadero propósito era obligar a la gente a descansar en domingo. Ese proyecto de ley parecía no ser sino un paso inicial en el sendero que conducía a leyes dominicales definitivas. Pero Jones y otros dos adventistas plantaron cara al proyecto de ley y Jones denunció su absoluta falta de constitucionalidad. El Congreso acabó reconociendo que el proyecto de ley tenía una naturaleza religiosa y que violaba la primera enmienda y fue retirado. El pastor Olsen era el presidente de la Conferencia General en aquel momento. Esto es lo que él escribió a un pastor en Battle Creek. El hermano Jones señaló que nunca había tomado conciencia de la bendición de Dios como cuando habló ante el comité de la Cámara en su última sesión. Dijo que parecía como si las frases que debía hablar estuviesen escritas en la pared o suspendidas en el aire ante él. Y no solo ellos sentían que tenían una bendición sino que todos los presentes pudieron apreciar y darse cuenta de que el poder de Dios estaba allí de un modo excepcional. Todas estas cosas son indicaciones alentadoras. Esto lo escribió en una carta dirigida a G.C. Tenney. Podéis encontrarla en el libro El retorno de la lluvia tardía. Creo que se encuentra en la página 441. Ahora, Ellen White escribió lo siguiente en 1901. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Veamos otra cita suya. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Ella escribe esto en 1900 sobre algo que debería haber sucedido en la década anterior. Anteriormente, ella había dicho que el fuerte pregón podría haberse producido en la década de 1850 entre 1855 y 1859 si se hubiera dado ese mensaje. Pero el fuerte pregón no ocurrió entonces. Sin embargo, sí que comenzó en 1888 y si se hubiera aceptado todo habría concluido al final del siglo XIX como muy tarde pero posiblemente a mediados de los años 1890. Y así, seguimos vagando por este mundo. Pero hay buenas noticias. No sé en otros sitios pero algo está pasando en nuestras iglesias de Norteamérica. Hay gente estudiando. También pastores. En la última asamblea de nuestro comité en Michigan estuvo el autor de El retorno de la lluvia tardía. Él hizo una presentación sobre nuestra historia en aquel periodo con los temas que estamos viendo hoy pero mucho más extensa. La presentación fue tan poderosa que muchos asistentes entre ellos algunos de los predicadores rompieron a llorar. La gente estaba de rodillas confesando sus pecados. Fue realmente poderoso. Muchos pudieron verlo y espero que continúe. Muchas veces hay oposición pero un día esto avanzará definitivamente para que podamos estar preparados para lo que va a acontecer en el mundo. Los Estados Unidos están desmoronando. Están sucediendo cosas asombrosas. estamos viendo turbas de gente por las calles y por las universidades y esto va a extenderse a todo el país. Así que necesitamos conocer a Cristo y su mensaje. Apocalipsis 18.4 es el mensaje para este tiempo. es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14.8 pero con un mayor énfasis para la crisis final. Lo que podría haber sido será el fuerte pregón será escuchado Cristo volverá y su pueblo será recibido en la ciudad de Dios. Hemos de recordar que la mayor parte del pueblo de Dios se encuentra actualmente en Babilonia. En el escenario del tiempo del fin el llamado a que salgan será contestado gracias al mensaje de Cristo y su justicia. La gente se preguntará ¿cuál es el camino? ¿cuál es la doctrina verdadera? ¿dónde está el poder? La respuesta la da Cristo en Juan 14.6 yo soy el camino y la verdad y la vida y cuando él se ha levantado y la gente vea que él es el camino la verdad y la vida la gente responderá si nosotros estamos preparados. Escuchad ahora esta cita de Ellen White previa a la conferencia de Minneapolis estamos convencidos de que esta reunión será la más importante a la que nunca hayáis asistido. Toda ambición egoísta debería ser dejada al margen y deberíais rogar a Dios que su espíritu descienda sobre vosotros así como lo hizo sobre los discípulos que estaban reunidos el día de Pentecostés. Esto fue escrito a la conferencia general en agosto de 1888 solo dos meses antes de la asamblea lo encontramos en materiales de 1888 páginas de la 38 a la 41. veamos ahora una cita que nos recuerda que fuerte pregón y lluvia tardía van a la par el espíritu que caracterizó esa maravillosa reunión en el día de Pentecostés está a la espera de manifestar su poder sobre los hombres que están ahora en pie entre los vivos y los muertos como embajadores para Dios. Se revelará de nuevo el poder que agitó tan poderosamente a la gente en 1844. El mensaje del tercer ángel avanzará no susurrando sino a gran voz Testimonios para la Iglesia volumen 5 página 252 El poder de Dios va verdaderamente a impulsar a la gente va a ser un mensaje poderoso. Cuando el Espíritu fue derramado desde lo alto la Iglesia fue inundada de luz pero Cristo era la fuente de salud. Su nombre estaba en toda lengua su amor llenaba todo corazón. Así sucederá cuando el ángel que baja del cielo con gran poder ilumine toda la tierra con su gloria ella compara ahí el Pentecostés con el movimiento final. Y la siguiente es una cita de A.T. Jones La lluvia tardía vendrá tan repentinamente como en 1844 y con 10 veces el poder de entonces. Él estaba refiriéndose a una cita de Ellen White yo la estuve buscando durante años pero no la encontraba. Pero un día estaba leyendo la colección Spalding and Magan y me encontré esta cita. Yo vi que la lluvia tardía vendría como el clamor de medianoche y con 10 veces ese poder. Así que de esta cita tomó A.T. Jones la idea. En 1844 este mensaje fue a todo puesto misionero en el mundo sin excepción y la gente fue despertada y preparada. Ahora, esto es lo que ella cuenta que sucederá en nuestros días. Habrá miles convertidos a la verdad en un día los cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad así como los movimientos del Espíritu de Dios. Las adhesiones a la verdad serán de tal rapidez que tomarán por sorpresa a la iglesia. Es la undécima hora tal y como la profetizó Jesús en medio de trabajadores que llevan trabajando todo el día y se enfadaban por los que llegan al final. Pero eso es lo que va a suceder. Y en esta cita ella nos recuerda al gran mensaje el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada no por mérito alguno de nuestra parte sino como un regalo gratuito de Dios es un precioso pensamiento. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente porque sabe que si la gente la recibe plenamente él habrá perdido su poder. Por eso hay tantos problemas en el mundo el diablo sabe que todo está acabado para él tan pronto como este mensaje pasa a ser no solo aceptado intelectualmente sino también vivido por el pueblo de Dios. Veamos esta otra cita de Ellen White Si queréis resistir en el tiempo de angustia habéis de conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia la cual él imputa al pecador arrepentido. Así que esta es a grandes rasgos la historia pero entraremos también en la teología. Recordemos que ella dijo no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Pero además de la historia iremos también al mensaje que es Cristo justicia nuestra. La próxima entrega será la fe de Jesús que encontramos en Apocalipsis 14-12. en Apocalipsis 14-12. La próxima entrega es la fe de Jesús. La próxima entrega es la fe de Jesús. La próxima entrega es la fe de Jesús.